Ay carnal, si tú supieras lo que se siente amarte Descubrirte en el asombro de ser hombre En la dureza de nuestra condición Nuestras lenguas escapando de tu novia Y carnal, si tú supieras el milagro de encontrarte en la calle Como una condición para que suceda el abrazo Y el convite de palabras partiendo de las lenguas Ay carnal, si tú supieras la noche en que te tuve ebrio Junto a mí, y te toqué sin miedo Y me ofreciste la redondez de tu cuerpo Descubriéndose al fin sensual y amable